Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo terrorífico, hoy os traigo un huevo gigante de Among Us y fijaros nos viene con un montón de dientes afilados y la lengua afuera. Pero antes de comenzar no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo terrorífico. ¡Comenzamos! Among Us es un juego multijugador. Antes de comenzar el juego debemos elegir nuestro personaje, que puede ser de diferentes colores. El juego consiste en averiguar quién es el impostor. Hay veces que este juego da muchísimo miedo, porque algunos participantes pueden engañarte muy bien y cuando menos lo esperas te atacan. Este que tenemos hoy es de color azul oscuro y nos venía con una lengua enorme y unos dientes muy afilados. Es decir, me parece que se trataba del impostor, intentando capturar al resto de sus compañeros. Vamos a quitar toda la plastilina, porque lo mejor de todo es que este huevo está completamente lleno de sorpresas. Mirad, vamos a quitarlo todo. Por aquí todavía nos queda su pie. ¡Todo fuera! Y ahora sí, amigos, llegamos a la última capa, en color amarillo. ¡Wala, amigos! Tenemos un montón de sorpresas. Vamos a comenzar con este sobre enorme. Su nombre es los dominadores del ecuador. Como siempre nos viene el sobre sorpresa y un libro con información y actividades. Mirad, nos puede salir un caballito de mar, un delfín, un tiburón, un pez globo... Dentro tenemos un montón de información y actividades. Mirad, la tortuga laúd. ¡Qué chulo, amigos! Podemos aprender muchísimas cosas nuevas. ¡El tiburón tigre! Pero primero vamos a ver el que nos ha salido. Mirad, en la parte de atrás nos aparecen los que nos pueden tocar. ¡Hay un montón y todos chulísimos! Además, hay algunos que tienen efectos especiales. Por ejemplo, nos dice que el pulpo cambia de color en el sol. Me gustaría que me saliera este calamar, que además brilla en la oscuridad. A ver si tenemos suerte. A ver, a ver... ¡Y nos ha salido el pez payaso! Mirad qué bonito que es, amigos. Nos viene también con su tarjeta identificativa. ¡Wow! Está súper blandito. Y también podemos estirarlo. Al pez payaso lo conocemos porque es el protagonista de la película de Disney Buscando a Nemo. Se caracteriza por estos colores tan llamativos. Mirad, dentro está lleno de bolitas de Orbeez. ¡Súper chulo! Veamos su tarjeta. Mirad, esta es una fotografía de él en la realidad. ¡Es precioso! Me encantan todos sus colores. Y además está nadando en un arrecife de coral. Vamos a dejarlo en un lado y continuamos con otra sorpresa. Tenemos un sobre pequeñito de Super 5 Zumb Kid. Nos puede salir un villano o un superhéroe. Tenemos más de 80 para coleccionar. A ver, a ver... ¿Qué nos habrá salido? ¡Y nos ha salido un cítrico! Se trata de un villano. Y como veis es una naranja. Mirad, además de escudo tiene media naranja partida. A mí me encanta el zumo de naranja. ¿A vosotros os gusta? Mirad, por aquí también tiene una capa de villano. En color azul oscuro. ¡Como pilla uno de esos superhéroes se van a enterar! ¡Conseguiré derrotarlos! También nos venía una guía de coleccionista con todos los que hay para coleccionar. Mirad, están divididos en equipos. Y además hay algunos que son difíciles de conseguir. Como por ejemplo estos de aquí. El superhéroe y el villano con efecto dorado. Y por aquí tenemos a Neon Blast que es el ultra raro. ¡Todos chulísimos! ¡Siguiente sorpresita! A ver, a ver... Tenemos otro sobre sorpresa. En esta ocasión se llama Letra Animales. Y son letras que se transforman en animales. Impresionante amigos, fijaros como esta tortuga. Vamos a destaparlo. A ver qué letra tenemos. Y nos ha salido la letra C. C de casa. Nos viene con la guía de coleccionista y también con una tarjeta. Mirad, nos dice que su nombre es Clepto. Y es un oborraptor. Es decir amigos, esta letra se transforma en este dinosaurio. Impresionante, parece algo imposible. Para poder transformarlo necesitamos leer las instrucciones. Mirad, aquí nos explica, en cuatro sencillos pasos, cómo poder hacerlo. Pues manos a la obra, voy a intentarlo. Y ya lo tenemos transformado. Es impresionante. Hemos transformado la letra C en este tipo de dinosaurio. Súper chulo. Además parece que se trataba de un dinosaurio alado. Como veis, tenía unas alas en cada uno de sus lados, pero también tenía patas largas. Súper extraño, con una cresta en su cabeza. Me encanta. Todavía nos quedan muchas sorpresitas. Veamos lo que contiene esta caja. Se trata de una cajita de melmito slime. Y mirad, me encanta porque las cajitas son en forma de macarons, el típico dulce francés. Nos pueden salir de diferentes colores, olores y sabores. Me gustaría que me saliera el de cookie. Pero mirad, nos ha salido el de fragancia a mojito, que tiene menta y limonada. Vamos a destaparlo. Mirad que chulo. Además estoy viendo que nos viene con decoración. Vamos a abrir primero el verde. Mirad, nos viene cerrado con una bolsita y también nos viene decoración. Para hacer un slime crunchy. Bolitas de corcho blancas. Veamos el otro. Guala, este creo que me va a encantar. En color blanco con purpurina. Ups, está muy duro. Ahora. Mirad, este es con efecto cristal. Pero nos viene mucha brillantina en el interior. En color plateado. Así que creo que este va a ser mi favorito. Vamos a destaparlo. Mmm, solo al destaparlo ya me está viniendo el olor. Este claramente huele a limonada. Recordad que los slime, aunque huelan súper bien, no son comestibles. Solamente son para jugar. Y mirad, es slime cristal. Me encanta. Pero va a quedar mucho más bonito cuando le echemos la decoración. Ya veréis qué bonito queda. A ver. ¡Preparados! ¡Vamos allá! ¡Wala, amigos! Mirad, y todavía nos queda muchísima más. Mirad cómo brilla. ¡Oh, me encanta! Esto es súper bonito y brillante. Mirad. Vamos a mezclarlo todo bien. Me parece que este va a ser mi favorito. Mirad mis manos. Todas llenas de brillantina en color plateado. Siguiente sorpresita. A ver, a ver. Mirad, tenemos una cajita de Matlab. Dentro tenemos una criatura monstruosa. Así que vamos a ver el que nos ha tocado. Además, dentro está súper viscoso. Puede llevar arena, slime... Y no sé qué más, amigos. Pero sé que el muñequito está cubierto con algún tipo de pasta viscosa. A ver si puedo abrirlo. A ver, a ver. Mirad, pues tenemos un montón para coleccionar. Y la mayoría son dinosaurios o algún tipo de animal. Pero son animales híbridos. Mirad qué chulos. ¡Wala! A mí me gustaría que me saliera este de aquí. Fijaros, es terrorífico. O también este. Su nombre es Dom, pero parece un tiranosaurio rex. A ver, en el otro lado tenemos muchos más. ¡Wala! Fijaros en este mamut. ¡Qué chulo! ¡Y qué terrorífico! Además, también hay algunos difíciles de conseguir. El más difícil es este de aquí, con efecto dorado. Así que vamos a ver si nos sale. A ver, a ver. Por aquí ya estamos viendo la figurita. A ver qué animalito mutante tenemos. ¡Wow! ¡Wow! Nos viene separado en dos piezas. La cabeza y el cuerpo. ¡Vaya! Y fijaros, mirad qué chulo que es. Parece que se trata de un lobo, pero un lobo bastante furioso. Mirad. Por aquí podemos ver incluso el detalle de sus colmillos. Bastante afilados. Y parece que está bastante enfadado. Como veis, tiene todos los detalles. Me gusta mucho también el color de su pelo. Y mirad, dentro tenemos una especie de pasta super dura. Como si fuera pasta moldeable o plastilina. Vamos a dejarlo a un lado porque además... ¡Brr! Esta plastilina huele asquerosa. No me gusta nada, así que no voy ni a sacarla. Vamos a dejar por aquí a nuestro animal híbrido. Y ya nos quedan poquitas cosas. Mirad lo que tenemos aquí. ¡Brr! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué chulo, amigos! Tenemos un Monster Flex. Este juguete super gordito está lleno de arena mágica o arena kinética. Eso hace que sea super blandito y podamos estirarlo hasta un metro. Fijaros, se estira tanto que hasta se sale del escenario. ¡Upp! ¡Socorro! Ahora vamos a estirarlo de cabeza a pies. ¡Upp! ¡Jejeje! Mirad, me encanta su carita. Y parece una especie de Yeti. Pero fijaros, tiene dos cuernos y unos dientes muy afilados. Aunque en realidad soy muy buen chico. ¡Ja, ja, ja! Me encanta. Este juguete creo que está siendo de mis favoritos del huevo. Vamos a dejarlo por aquí sentado. Y ahora sí, amigos, vamos a sacar la última sorpresa. Tenemos una bola. A ver, a ver, a ver, ¿qué tenemos por aquí? Parece que se trata de un animalito blandito. Ups, blandito y bastante pegajoso. ¡Pero qué es esto, amigos! Parece una especie de lagarto o lagartija. Es en color negro y naranja. Por aquí podemos ver sus pequeños ojos. Y mirad, es súper pegajoso. ¡Upp! ¡Jeje! Podemos jugar a lanzarlo y que se pegue en las paredes. A ver si lo pego en el huevo. ¡Ups! Mirad, se queda pegado, pero después se cae. También es súper blandito, viscoso y estirable. Me gusta el detalle de estas dos crestas que le han hecho en la parte de arriba. No sé de qué tipo de animal se trata, pero aún así me encanta. Creo que es un tipo de salamandra. Y ahora sí, amigos, hemos terminado con el vídeo de hoy. Aquí tenemos todas las sorpresitas que nos han salido en el huevo de Among Us. Creo que lo que más me ha gustado ha sido el Monster Flex, que podemos estirarlo muchísimo. Y también me ha encantado este slime con efecto cristal y con muchísimo brillo. Aunque también hemos tenido un poquito de mala suerte, porque el slime de sabor menta nos ha salido defectuoso. Pero no importa, amigos, intentaré arreglarlo de alguna manera. Ahora sí, amigos, si os ha gustado el vídeo de hoy me podéis ayudar dándome un súper like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Y ahora sí, amigos, nos despedimos de vosotros. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas divertidas. ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!